¡Descanso! ¡Podéis fumar! ¡Gracias, jefe! ¡Luke! ¡Trae el agua! Sí, jefe. ¿Puedo beber, jefe? Sí, puedes. ¡Luke! ¡Trae el rifle! ¡Gracias! ¡Magnífico disparo, jefe! ¡Ve a buscarla, Luke! ¡Aquí está! ¡Tira usted mejor que nadie, jefe! ¡Ve! Llévatela. Nos la comeremos, Luke. Sí, jefe. Enseguida. ¡Ve a buscarla! ¡Ve a buscarla! ¡Van! ¡Aguarda! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.